Aplausos a Esteban Cabrera. Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí un día como hoy, que sabemos que el tiempo ha sido increíble y sin embargo aquí estamos. Valorizamos sobre Madera la presencia de todos ustedes, tanta gente buena, el Dr. Rafael Torre Madera y mi cuñado Elpidia que vinieron desde Puerto Plata, muchísimas gracias a todos y, bueno, me robaste el chubo. Él abordó una parte importante de lo que yo iba a hacer aquí, de Ayubate. Porque la verdad, te felicito. Y es más, me gustaría que le den un aplauso al Dr. Aplausos. Aplausos. Porque la verdad que te felicito, gracias de corazón. Bueno, esto es un esfuerzo de un equipo que se conformó para tratar, ya no de evitar, porque como se dice, que después del palo dado, solamente hay que correr la base. Pero sí podemos evitar que cosas como la que se narra en este libro, pues no sigan sucediendo. Que nosotros, los miembros de la diáspora dominicana, que en la gran mayoría somos exiliados económicos, que estamos en ultramar camiando nuestro destino y nunca nos olvidamos de hacer un aporte importante. registrado aproximadamente un 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Sabe de la diáspora, pero hay una gran cantidad que puede ser mayor que esa, que no se registran. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestro país, pueden llevar 8 mil, 9 mil dólares y no llevan cash, se quedan allá. Eso no está registrado en la revésa. Tampoco se registran en las revésas las cajas y las compras que se mandan. Eso no está registrado. Así que gracias a esta comunidad abnegada, pues nuestro país no ha colapsado en estos momentos difíciles. Entonces, un equipo que se formó basado fundamentalmente en el desfalco económico de las elecciones dominicanas. Pero concomitantemente con ese desfalco económico aparecieron los hallazgos de un fraude electoral. Es ahí donde el señor, el doctor Yomar Polanco y yo, pues decidimos, decidimos enfrentar esa falencia. Primero porque yo manejé muy de cerca los datos de lo que pasó en el plano electoral. Así que yo quisiera que le demos un fuerte aplauso a el doctor Yomar Polanco, que está aquí con su esposa Josefina y su cuñada Barmazo. Gracias, gente muy querida. Gracias. Entonces, pues decidimos, como magistralmente explicó el señor Torres Madera, el proceso de una investigación con todos los elementos, con todas las garantías y con todo el apego a la justicia y a la verdad. Ya escucharon cuál fue el proceso, auditoría forense, investigación, análisis, ampliación de nuestras indagatorias. Porque cuando la Junta Central nos entregó los 8200 copias, documentos, resulta que en esos documentos no vinieron los actos delictivos de mayor contundencia. O sea que, en los documentos que ellos entregaron al periódico El Faro Latino, bajo la ley del libre acceso a la información, ocultaron alrededor de 4 millones de dólares que fueron sustraídos. Y para nosotros, que hicieron la investigación, ese dinero está desfalcado hasta que la Junta Central Electoral nos den muestra dónde estaba. Es decir, que ha sido, veo ahora a mi hijo Esteban, mi hijo Mario, gracias Esteban por estar aquí. Y mi hija Jacqueline, wow. Entonces está Jesús por ahí también. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ante todas estas falencias, decidimos, pues, como conclusión de hacer este libro, para que a ninguno de ustedes, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a ninguna de nuestras descendencias en el interior, se le olviden actos como estos, porque no podemos tolerarlo. Y, como hay una parte importante aquí de la prensa, veo a mi amigo Ramón, Miguel, Valbuena, Zavala, aquí están todos los buenos. Todos los buenos, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Si no hubiera sido por ellos, este caso, este caso hubiera sido mucho más difícil para nosotros. Porque a la prensa de la diáspora, señores, vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias a ellos, no se pudo. Ellos, la prensa de la diáspora, ha sido la que cogió eso de frente, sin miedo. Mandan muchas veces el recorte a otro lado, o lo mutilan o no lo ponen. Pero a ellos, fueron, esos fueron los soldados que pelearon esta guerra. Gracias. Gracias por su valor y su valentía. Porque ustedes fueron un montón que me ayudaron. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué pasó? Si estamos hablando de un robo vulgar de más de cuatro millones de dólares, ¿por qué la Procuradora General de la República, atención a la prensa, ¿por qué razón la Procuradora General de la República Dominicana, doña Miriam Germán Grito? ¿Por qué Jenny Berenice? ¿Por qué Wilson Camacho, de la PECCA? ¿Por qué no le ha llamado soberamente la atención este desfalco? Ya es de ese tiempo que debió haber llamado la atención del Ministerio Público en la República Dominicana y haber abierto la investigación. Pero no ha sucedido. ¿Por qué? Ellos van a tener que explicarlo. Y os van a hacer lo que he quedado a ustedes. Porque es duro, es lamentable. Yo, bueno, pues me he tenido que armar en una armadura, porque como muchos saben, yo tuve un accidente catastrófico donde perdí mis dos, mis dos pies. y en medio de todo eso, de mi reconcorderación y todo eso, hemos tenido que hacer todas estas cosas juntos. Entonces aquí tenemos dos, tenemos dos cosas. Tenemos un fraude electoral que se fraguó de una manera, de una manera, es que nadie lo debe permitir. Y quiero otra cosa, abriendo un paréntesis, que no le pongan un tinte político a ese libro, porque es una investigación seria. Mejor que adquieran el libro y lo lean. Y lo lean primero, antes de hacerse una idea contraria a los principios que tiene ese trabajo. porque no hay dentro de ese libro un párrafo que no responda a la verdad, que no responda a la verdad. Entonces, aquí en Nueva York fue el centro, el epicentro del desfalto económico, porque de aquí fue que salió todo, que incluyó la vergüenza para todos nosotros que el Bank of America cerrara cuatro cuentas de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Oh, porque agarraron y en dos o tres días sacaron más de 800 mil dólares en casa de la tarjeta de débito de esa cuenta. Todo el mundo que vive aquí sabe que eso es un crimen, que eso es un crimen en este país. Entonces, hay investigaciones que están abiertas aquí en Estados Unidos con relación a eso. Es decir, señores, que ha sido una vergüenza completa para todos nosotros en todos los ámbitos. La presencia de este libro delante de la diáfora es, como digo ahorita, para que evitemos por todos los medios que eso se repita o que se continúe haciendo. porque no hay la Junta Central Electoral presentó una comisión, pero esa comisión desvinculó, es un nombre muy bonito que ellos le dicen a los ladrones, desvinculó a los funcionarios por siete nada más. Pero fue lo mismo que se replicó en todas las opres, en todas, en Europa, Latinoamérica, en Estados Unidos, fue el mismo desastre en el plano económico. Entonces, estamos delante de un desfalco que nadie le quiere hacer caso. Yo le voy a pedir, por favor, que me disculpen, pero voy a tener que tener una silla para sentarme porque no puedo durar mucho tiempo parado. Tendré que sentarme y me perdonen. la idea fundamental es que cada uno de la mente, de cada uno de nosotros se quede que actos como lo que narra ese libro no pueden volver a suceder, que no se puedan quedar sin consecuencia y que tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades dominicanas para con los miembros de la comunidad dominicana en el exterior. porque si somos buenos como solidarios que hemos sido como comunidad con toda nuestra gente debemos ser buenos también para que ellos retribuyan antes de lo que estamos haciendo nos den un poco más de respeto porque aquí vienen hablan de la diáspora pero la diáspora hay alguien por ahí que dijo en un programa que me entrevistó que no quiere escuchar que mencione la palabra diáspora que no le pregunté por qué pero me imaginé que es porque la palabra diáspora la usan para usarlos la utilizan para usarlos y eso no es justo yo sé que esto aquí quería ampliar un poco más pero tenemos poco tiempo cierto que está medido así que de mi parte por ahora yo termino aquí y si alguno tiene alguna pregunta aquí estamos disculpen que no le pregunté que no le pregunté